que pasa chaval aquí el keke 22 comentando bateflip 4 sábado el último turno dlc gratuito para todas las plataformas vale asalto el dlc se llama niche operation vale y nada vamos a probarlo y bueno dicho esto también pediros perdón vale por estas tres semanas más o menos sin subir vídeos lo siento y nada vamos a probarlo vamos a ver somos no sé lo que somos y somos atacantes defensores no tengo ni idea tío vale por aquí tiene que venir uno vamos a tirarle eso va por detrás a no por delante me han matado tío no sé si es lo que somos si somos defensores en 10 defensores o atacantes tío no lo sé lo que sí sé que si veis menos que una polla con este arma así que voy a poner esta vale lo tengo con vale vale va a vale somos atacantes tío somos atacantes vale 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 no hay nadie por aquí tomo amigo vamos 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 por aquí no hay nadie vámonos la verdad que está muy guapo pero se ve menos que una polla la verdad y no me a ver no me acostumbro a las controles tío llevo mucho tiempo sin igual de también y no me acostumbro vale venga hay uno por aquí atrás no sé si le ha matado mi compañero creo que sí míralo tío me matan de atrás balas tío me voy a quitar la mira esta yo sé que es que quiero la mira para que ustedes veáis lo que hay de fondo o si no es como no sé madre mía la que hay de aquí vale yo cubro la bomba esta con mi vida vale hay gente por detrás tío esto es lo que no me gusta de esta gente sería gente por detrás a ver donde están tío en serio se ve menos que una polla por aquí está el cabrón vale 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 ha asegurado esta posición niño joder me ha tocado con los guanos pero una vez en mi vida tío en este juego vale me estoy tirando por sitios que no conozco tío vale hay un tanque nos olvidamos del tanque vale voy con el colega este está bien no está mal no pasar sube coño pasar gratuito no está mal de ese míralo tío en donde están si es que no se ven una polla tío como voy se ha ido uno bueno no está mal no está mal no está mal se ven muy pocos chavales me han cortado el cuello tío vamos por aquí vamos por aquí pero que mierda de armas tengo tío esto no mata ni un pavo real tío como va no mata a nadie tío mira armas joder qué casualidad tío que me viene mierda míralo qué asco tío me voy de aquí el tanque es indestructible tío madre mía vámonos 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 me mola lo que pasa es que se ve muy poco tío esto en PS tiene que ser en la caña 64 tío aquí ya os digo está gratuito para toda la plataforma se venían mucho las armas tío va 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 están aquí dentro vale no hay nadie vámonos ti 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 vale vale se la hemos liado entre yo y mi colega se la hemos liado bueno mi colega mi compañero se la hemos liado hartan que pero me voy a ir de aquí porque me van a matar hemos eliminado el objetivo bravo yo me lo quitan todos tío con mi conexión una mierda tío o o los demás van chata joder con los tanques tío joder puta tienen vista esto eh si señor no si me matará el tanque yo no lo mato tío madre mía no tengo balas tengo 18 balas tío bien mato a uno se lo he robado necesito munición tío ah vale venga bien vale vale madre mía si es que me voy para los tanques es que yo soy tonto también vale vale ¿dónde me disparan tío? míralo tío si es que van lagados mira mira van arrastrándose tío ya dos y vamos a ganar bien pues nada chavales espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo un abrazo a todos chao y